Hola iglesia cómo están yo soy el pastor Sergio y estoy súper súper emocionado de poder compartir Con ustedes la palabra este domingo, segundo domingo de septiembre estamos celebrando el día De la familia en el Perú, ustedes saben que la familia es la primera institución de todo estado De todo gobierno y no es la idea de un hombre sino es la idea de Dios, Dios creó la familia y hoy La estamos celebrando por eso quiero hacer eco a esta fecha tan importante y compartir el mensaje Protege tu familia, protege tu familia, quiero que me acompañes al libro de Neemías capítulo 13 y 14 Neemías 4, 13 y 14 dice así que puse a la gente por familias, todos digan bien fuerte familias Así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas En los lugares más vulnerables y desguarnecidos, luego de examinar la situación me levanté Y dije a la gente por familias con sus espadas, le dije a la gente por familias con sus espadas Y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo no les tengan miedo Acuérdense del Señor que es grande y temible y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas Y por sus esposas y sus hogares Neemías es un personaje muy importante en la historia del pueblo de Israel Porque Dios usó a Neemías para reconstruir, para restaurar las murallas que rodeaban a Jerusalén Yo creo que para nadie es un secreto que las murallas de la ética, los valores, los principios, la moral Han sido destruidos en este tiempo Vivimos en una generación que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo Vivimos en una generación y en una sociedad donde lamentablemente cada vez se ve más permisividad Con el pecado, con la inmoralidad y lamentablemente hemos caído en una bancarrota de valores, de principios y de moral Lamentablemente esto ha hecho que muchas familias, muchos matrimonios Se encuentren en peligro y de alguna manera u otra el enemigo ha puesto su mirada El enemigo le ha puesto puntería a las familias y a los matrimonios Él sabe, él sabe que destruyendo una familia está destruyendo el futuro de una nación Es por eso que es tan importante, si el enemigo le ha puesto puntería a la familia La familia entonces debe ser una prioridad, no me escucharon La familia debe ser una prioridad, amén La familia tiene que ser una prioridad y así como Nehemias Nosotros debemos estar dispuestos a pelear por nuestra familia Me encanta como Nehemias anima al pueblo, anima a Jerusalén y les dice No es tiempo de bajar la guardia, no es tiempo de bajar los brazos Es tiempo de pelear, pelear por sus hijos, pelear por sus casas Pelear por sus familias, pelear por sus familias ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a pelear por sus familias? Y cuando hablo de pelear por tu familia no estoy hablando de agarrarte a golpes Con alguien que piensa diferente a ti Cuando hablo de pelear por tu familia estoy hablando de proteger a tu familia De defender a tu familia de todo aquello que tenga el potencial de destruirla ¿Cuántos me están siguiendo? Hay que guardar, hay que defender, hay que proteger nuestra familia De todo aquello que tenga el potencial de destruirla Porque la verdad es esta, de nada sirve ganar el mundo si perdemos nuestra familia De nada sirve ganar el mundo si perdemos nuestra familia Es importante entonces si queremos, si nosotros queremos una familia sana Si nosotros queremos una familia fuerte tenemos que aprender a defenderla Tenemos que aprender a protegerla Y yo creo que como hombres y mujeres de Dios tenemos que ser esos neemías de esta generación Hombres y mujeres que seamos dispuestos a restaurar nuestra familia A levantar una muralla alrededor de nuestra familia A proteger a nuestra familia, a cuidar a nuestra familia Y si es necesario a pelear por nuestra familia, amén Pero quiero darles también consejos prácticos De cómo podemos proteger nuestra familia ¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos? Lo primero lo encuentro en el libro de Proverbios capítulo 2 Perdón capítulo 22 el versículo 6 Proverbios 22, 6 dice Enseña al niño a seguir fielmente su camino Y aunque llegue a anciano no se apartará de él Enseña al niño a seguir fielmente su camino Y aunque llegue a anciano no se apartará de él Yo creo que una de las grandes responsabilidades que tenemos como padres Es enseñarles a nuestros hijos los caminos del Señor Y lo primero que te quiero mostrar en este pasaje Es que nosotros protegemos nuestra familia Cuando le enseñamos la palabra de Dios Yo protejo a mi familia, yo defiendo a mi familia Cuando le enseño la palabra No podemos dejar que la televisión, las redes sociales o Hollywood Sean los que críen a nuestros hijos Los que le enseñen a nuestros hijos un estándar de valores o de principios Somos nosotros los que somos llamados a enseñarle a nuestros hijos La palabra de Dios, los principios de Dios, los valores del reino Cuántos, cuántos me están siguiendo Esto es muy importante Cuando tú le enseñas a tus hijos la palabra Estás construyendo un muro alrededor de ellos Un muro que los va a guardar Un muro que los va a proteger Si tú no le enseñas a tus hijos valores y principios El mundo se va a encargar de enseñarles sus valores y sus principios Por eso es tan importante proteger a nuestra familia Guardar a nuestra familia ¿Y cómo lo hago? Primero enseñándoles la palabra Enseñándoles la palabra Si tú le enseñas la palabra de Dios a tus hijos Dios cumplirá su propósito en ellos Tú les estás marcando cuál es el camino a seguir Les estás enseñando cuál es la dirección que deben tomar sus vidas Mira cómo lo dice el libro de Deuteronomio Capítulo 6, versículo 7 dice Debes comprometerte con todo tu ser A cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego Repíteselos a tus hijos una y otra vez Habla de ellos en tus conversaciones Cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes Mi esposa y yo tenemos como principio El compartir con nuestros hijos una porción de la palabra Tanto en el desayuno como en la cena Porque hemos entendido la importancia de instruir a nuestros hijos De enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios Yo quiero tomar un momento para desafiarte Yo quiero tomar un momento para animarte A tener un devocional familiar A no simplemente esperar a que llegue el domingo Para que tus hijos reciban una palabra En la iglesia o en la escuela dominical No es suficiente con el mundo en que vivimos Cuando vivimos en un mundo que siete días de la semana Veinticuatro horas al día está bombardeando a nuestros hijos Con cantidad de información No es suficiente lo que ellos puedan recibir el día domingo Tú como padre tienes que convertirte en ese sacerdote Que le enseña a sus hijos la palabra de Dios Y me encanta porque Deuteronomio dice Hay que repetirlo una y otra vez Hay que repetirlo cuando se levantan Y hay que repetirlo cuando se acuestan Hay que repetirlo en la casa y cuando estás de camino Todo el tiempo tenemos que estar nutriendo a nuestros hijos Con la palabra de Dios, alimentando a nuestros hijos Con la palabra de Dios Y ahora yo lo que veo en esto es que esto demanda Un compromiso, esto demanda un compromiso Esto no es cuestión de suerte Tus hijos no van a ser hombres de bien Tus hijos no van a seguir a Dios Tus hijos no van a servir a Dios por suerte Tienes que ser intencional, tienes que estar comprometido En enseñarles la palabra, en instruirlos en el buen camino No es cuestión de suerte, no es azar Demanda un compromiso de parte de nosotros Por eso yo veo que Dios no lo pone como un consejo Sino que dice debes comprometerte con todo tu ser Debes comprometerte, no es cuestión de Esto no es opcional, esto no es, no es un consejo Es un compromiso al cual Dios nos está llamando Como iglesia, comprometanse en la educación de sus hijos Comprometanse en el crecimiento espiritual de sus hijos Comprometanse en enseñarles la palabra a sus hijos Lo que ellos no aprendan en la casa lo van a aprender en la calle Lo que tú no les enseñes en la casa sus amigos se lo van a enseñar en la calle Así que es un compromiso al cual yo llamo hoy a la iglesia En este día internacional o en este día de la familia peruana Yo los animo a que pongan en práctica este principio Tú quieres proteger a tu familia enséñales la palabra Si ellos conocen la verdad van a rápidamente identificar las mentiras Si ellos conocen la verdad ellos van a identificar rápidamente Las mentiras y los engaños del enemigo Pero es nuestra responsabilidad enseñarles la verdad Amén, segundo libro de Job capítulo 1 versículo 5 Job 1 5 de la traducción lenguaje actual dice Después de cada fiesta Job llamaba a sus hijos Y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios Que perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda Por cada uno de sus hijos Job hacía esto pensando Que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios O pecado contra él pero Job esto era Pero para Job esto era una costumbre y subrayo De todos los días, de todos los días Quieren proteger a sus hijos primero Enseñales la palabra, segundo ora por ellos Cuando, cuando están en problemas, cuando están metidos en vicios Cuando se fueron de la casa no tú proteges a tus hijos Cuando oras por ellos todos los días, todos los días La oración del justo tiene poder y la oración de un padre tiene poder Sobre la vida, el futuro y el destino de sus hijos Tus oraciones tienen poder para marcar la vida, el futuro y el destino de tus hijos Para Job era tan claro este principio que la Biblia dice que todos los días Él iba delante del Señor y no solamente les enseñaba a sus hijos la palabra Sino que intercedía por cada uno de sus hijos Una recomendación que te doy es ora por tus hijos de una manera individual Porque cada uno de ellos tiene problemas diferentes, desafíos diferentes Personalidades diferentes, luchas diferentes, tentaciones diferentes Por eso la Biblia dice que Job ofrecía un sacrificio, una oración Un clamor por cada uno de sus hijos de una manera individual Y cuando lo hacía todos los días, todos los días Cada vez que tú oras estás construyendo una muralla Estás levantando muros alrededor de tus hijos Si ustedes saben, ustedes conocen la historia de Job El enemigo no pudo tocar a los hijos de Job Porque ellos estaban protegidos, ellos estaban guardados Ellos estaban protegidos por un cerco, por una muralla Que había levantado Job alrededor de ellos Cada vez que tú oras por tus hijos estás peleando por tus hijos Cada vez que tú oras por tu familia estás protegiendo tu familia Cada vez que tú intercedes por ellos estás poniendo un muro alrededor de ellos Miren yo voy a ser muy honesto con ustedes y les quiero confesar Que si yo hoy les estoy predicando a ustedes Es porque tuve unos padres que me enseñaron la palabra Y aún en mis momentos más oscuros siempre estuvieron orando por mí Siempre estuvieron orando por mí Yo soy el mejor testimonio que la oveja negra de la familia Puede llegar a ser el pastor de la familia Yo soy el mejor testimonio de que cuando tú le enseñas a tus hijos La palabra, esa palabra no regresa vacía Cuando tú le enseñas, cuando tú instruyes al niño en el buen camino Aunque sea viejo no se apartará de él Esa es una promesa que debemos abrazar Esa es una promesa además que debemos practicar Voy a enseñarle a mis hijos el buen camino Voy a enseñarle a mis hijos valores No es la tarea del profesor del colegio No es la tarea del pastor de la iglesia Es tu responsabilidad como padre, como madre En tu casa, en tu hogar Enseñarle, instruir a tus hijos en el buen camino Orar por ellos de manera individual Orar por ellos de manera específica Y orar por ellos todos, todos los días Todos los días Yo aún recuerdo aquella noche que llegué a mi casa borracho Me parecía yo a uno de los hijos de FOP Andaba de fiesta como los hijos de FOP Y recuerdo que un día llegué Mi mamá estaba en una reunión de oración Quizás alguno de ustedes ya escuchó la historia Ella estaba con unas hermanas orando En una velada de oración, intercediendo Yo llegué después de la fiesta Oliendo a trago, alcohol Y me acuerdo que ella me llevó a la sala Me presentó donde sus, donde sus amigas Donde las hermanas que estaban reunidas Y me dijo, mejor dicho les dijo a ellas Quiero presentarles a mi pastor Quiero presentarles a mi pastor Y esas palabras me marcaron Esas palabras no regresaron vacías Porque tú puedes usar tus palabras Para describir tu problema O puedes usar tus palabras Para transformar tu problema No declares lo que ves Declara lo que quieres ver La Biblia lo dice de esta manera Llama las cosas que no son como si fueran Llama las cosas que no son como si fueran La familia puede estar en problemas Tus hijos pueden estar en problemas Pero tú declara como Josué Yo y mi casa serviremos al Señor Yo y mi casa serviremos al Señor No declares el problema Declara la promesa Quizás tienes un hijo que se fue de la casa Un hijo que se apartó de los caminos de Dios Tú declara él va a ser un hijo pródigo Él va a regresar a la casa Él va a regresar a los caminos de Dios Él va a regresar a su propósito divino No voy a declarar lo que veo Voy a declarar lo que quiero ver Voy a llamar las cosas que no son como si fueran De repente hoy está metido en vicios De repente hoy está metido en alcohol En drogas Pero yo voy a declarar que él va a ser un pastor Él va a ser un hombre de bien Él va a ser un empresario Él va a cumplir el propósito de Dios Quizás tu familia está pasando Por un momento de conflicto Por un momento de Donde hay rivalidad entre hermanos Pero tú declara que hay paz en tu hogar Declara que hay paz en tu familia Declara que hay restauración Declara la promesa del libro de hechos Que tú y tu casa serán salvos Que ninguno de tus hijos se perderá Que nadie en tu familia se perderá En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay poder en tus palabras Hay poder cuando tú te pones en la brecha Por tu familia Hay poder cuando oramos por nuestros hijos Por nuestro cónyuge Por nuestra familia Es la manera en que peleamos Nuestras batallas Como cristianos no lo peleamos Sobre los puños Lo peleamos sobre nuestras rodillas Esa es la manera en que intercedemos Esa es la manera en que oramos Cuando nos arrodillamos e intercedemos Estamos resguardando Estamos protegiendo Estamos defendiendo Estamos peleando Por nuestra familia Amén Yo creo que tú le puedes dar Un mejor aplauso a Jesús Estamos hablando de proteger Nuestra familia Yo protejo mi familia Cuando le enseño la palabra de Dios Yo protejo mi familia Cuando oro de manera específica De manera individual Cuando oro todos los días Por ellos Y finalmente Yo protejo mi familia Cuando congrego con ellos Cuando congrego con ellos Génesis 7 Versículo del 11 al 16 Dice lo siguiente Cuando Noé tenía 600 años Precisamente en el día 17 del mes segundo Se reventaron las fuentes del mar profundo Y se abrieron las compuertas del cielo Cuarenta días y cuarenta noches Llovió sobre la tierra Ese mismo día Entraron en el arca Sus hijos Sem, Cam y Jafet Su esposa Y sus tres nueras Junto con ellos Entró toda clase De animales salvajes Y domésticos De animales que se arrastraron Por el suelo Y de aves Así entraron en el arca Con Noé Parejas Con todos los seres vivientes Entraron un macho Y una hembra De cada especie Tal como Dios Se lo había mandado a Noé Luego El Señor Mira no fue Noé El Señor Cerró La puerta Del arca ¿Quién cerró la puerta? El Señor Cerró La puerta Del arca Voy a darle Contexto A este texto Porque aquellos que No conocen la historia Y aquellos que la conocen Quizás se la recuerdo Dios Manda a Noé Construir esta arca Y cuando Noé Sabe que va a venir Este diluvio Que iba a terminar Con la humanidad Que iba a destruir Todo ser viviente Él Lo primero que hace Todos digan lo primero Lo primero Pero con más ganas Lo primero Lo primero Lo primero que hace Noé Es interceder Y si ustedes recuerdan Él comienza a interceder Para que Dios No destruya Para que no Acabe con la humanidad Pero luego Lo que él hace Es Fue obediente En construir El arca Fue obediente En construir El arca Porque Noé Sabía Que en el arca Su familia Iba a estar segura Noé sabía Que en el arca Su familia Se iba a salvar Del diluvio Y me encanta Porque la Biblia Dice que Entró Noé Sus hijas Sus nueras Toda su familia Y luego Dios Cerró La puerta En otras palabras Noé Se aseguró Que toda su familia Esté dentro del arca Antes que Dios Cierre la puerta Y hay una responsabilidad Y hay un llamado aquí Que tú te asegures Que toda tu familia Todos los domingos Venga a la iglesia Antes Que se cierre la puerta No esto no les gustó Pero se los voy a volver A decir Si tú quieres proteger A tu familia No es suficiente Con enseñarles La palabra No es suficiente Con Orar por ellos Hay que congregar Con ellos Porque Noé Al igual que Muchos otros Hombres de Dios Entendieron la importancia El poder Que hay En congregar El poder Que hay En estar Con esta familia Es importante Que pases tiempo Con tu familia Pero también Es importante Que pases tiempo Con tu familia De fe Amén Y yo creo Que muchos saben Que el arca Simboliza La iglesia El arca En muchas Maneras Simboliza La iglesia Es un lugar Seguro Es un lugar Apartado Es un lugar Donde en medio De la tormenta Puedes encontrar Refugio Es un lugar Donde en medio Del hambre Puedes encontrar Alimento ¿Cuántos me están siguiendo? Debemos enseñarle A nuestros hijos A amar a Dios Y amar Su casa Yo te voy a decir algo Si para ti La iglesia Es ocasional Para tus hijos Va a ser opcional Si para ti La iglesia Es ocasional Para tus hijos Va a ser opcional Es por eso Que vemos Que muchos hijos De pastores No vienen A la iglesia Muchos hijos De líderes No vienen A la iglesia Porque hicimos De la iglesia Algo ocasional Y no lo hicimos Algo vital La iglesia No es opcional La iglesia Debe ser Vital Debe ser Vital Y así como Les enseñamos A nuestros hijos La palabra Y así como Oramos por ellos Debemos animarlos A congregar Debemos animarlos A servir En la casa De Dios Ya perdí Casi a la mitad De la Debemos enseñarles No sólo a congregar No sólo a asistir Sino también A servir En la casa De Dios Por eso Que ustedes Han visto Nosotros Con nuestros hijos No solamente Los traemos Desde la primera Reunión Y se quedan Hasta la última Reunión Que nosotros Estamos Sino que Desde que son Pequeños Los hemos Involucrado En la iglesia Uno está Detrás de las cámaras Otro está Detrás del sonido Andrea está Guiando la adoración En kits Y hasta Mar que está Sirviendo por ahí ¿Por qué? Porque entendemos Que la mejor forma De involucrar A nuestros hijos Es enseñarles A servir En la casa De Dios El otro día Yo llegué En un avión De madrugada Llegué Ya pasada Las 12 de la noche Ya era el día domingo Cuando arribé A Lima Así que dije No voy a ir A la primera reunión Porque es muy temprano Yo había llegado A mi casa A las 4 de la mañana Si quería Que estar Si quería estar En la reunión Prácticamente tenía Que venir directo A la iglesia Así que yo dije Dentro de mí No voy a ir A la primera reunión Me fui A dormir Cuatro y media Cinco de la mañana Y a las siete De la mañana Andrea estaba Tocando la puerta De mi habitación Para decirnos Papá Es hora De ir A la iglesia Me toca Servir En la iglesia Porque cuando Esto se vuelve Una cultura Cuando esto Se vuelve Una Una costumbre En la En la casa Ya no eres tú Empujando a tus hijos Para ir a la iglesia Si no es tus hijos Más bien Llevándote a ti A la iglesia Así que Es tiempo De entender Lo poderoso Y lo importante De no solamente Nosotros Venir a congregar Sino a venir A congregar Con toda Nuestra familia Y entender Que el día domingo No es el día Del paseo No es el día Del fútbol No es el día Del cumpleaños Es el día Del Señor No es el día De la siesta Es el día Del No es el día Del trabajo Es el día Del Entonces vamos A venir como familia A adorar A alabar A servir Y a pasar tiempo Con nuestra familia De fe Cuántos lo van a hacer En el nombre De Jesús Padre Te damos gracias Señor Hoy por cada familia Que está presente Que está conectada O que está viendo Esta transmisión Yo te pido Que bendigas Las familias Del Perú Yo te pido Que bendigas Las familias De la iglesia Yo te pido Que tú bendigas Las familias Que están escuchando Este mensaje Que tú traigas Paz Que tú traigas Sanidad Que tú traigas Restauración En las familias Mira que te lo pido En el nombre De Jesús Y todos decimos Amén Quiero tomar un momento Para invitar A las personas Que ven este mensaje Por primera vez Siempre hay una persona Que es la primera En llegar A la iglesia Siempre hay alguien Que es el primero En decidir Seguir A Jesús Quizás ahorita Tu familia Está dividida Quizás tu familia Está en conflictos Quizás tu familia Está apartada De Dios Pero tú puedes ser El primero En decirle Sí a Dios Tú puedes ser Ese primera persona Que decide Seguir a Jesús Y Dios Te puede usar A ti A restaurar Tu familia A sanar Tu familia Para bendecir Tu familia Pero para eso Es importante Que tú Le entregues Tu vida Al Señor Que tú Te consagres Con el Señor Cómo lo podemos hacer A través De una Oración Y es por eso Que quiero invitar A todos ustedes Si esta es la primera Vez que te conectas Ves nuestra transmisión Que me acompañes En esta oración Vamos a pedirle A Dios Hoy Que entre En nuestras vidas Que sea nuestro Señor Y Salvador Porque yo creo Que Dios Te puede usar A ti Para hacer un canal De bendición Para tu familia Pero tú tienes Que dar un paso De fe Y entregarle Tu vida A Él Cómo lo vamos A hacer Una vez más A través De una Oración Así que todos Cierren sus ojos Inclinen su rostro Vamos a orar Yo quiero Que me acompañes En esta oración Y junto conmigo Le digas Señor Jesús Hoy te pido Perdón Por mis pecados Hoy te pido Que limpies Mi corazón Con tu sangre Preciosa Y que entres En Él Como Señor Y Salvador Gracias Jesús Por esta nueva Oportunidad Amén Amigos Quiero darles La bienvenida A todos aquellos Que hicieron Esta oración Por primera vez Quiero darles La bienvenida A todos aquellos Que hicieron Esta oración Por primera vez A la familia De Dios A la familia También de Agua Viva Estamos muy contentos Que se unan A esta transmisión Y quiero animarte Porque este es Solo el primer paso Este es solo El primer paso De una vida Increíble De una vida Maravillosa De una vida De fe Si tú tienes Más preguntas Acerca De nuestra iglesia De la decisión Que has tomado Quieres conocer Más acerca De Dios Por favor Llama Al número Que aparece En pantalla Con mucho gusto Vamos a Responder Tus preguntas Y tus inquietudes Con todos los demás Amigos Estamos celebrando Un día Que creo Que es muy Importante En el año Un día Donde no solamente Hay que celebrar Como familia Sino también Un día Que nos llama A la reflexión Un día Que nos hace Pensar En qué rumbo Está tomando Nuestra familia En un mundo Y en una sociedad Donde cada vez Hay menos valores Familiares Donde cada vez Hay menos principios En las familias En las familias Creo que tenemos Que ser sumamente Intencionales En nosotros Como padres O como futuros Padres En determinar En nuestro corazón Enseñarle A nuestros hijos Los caminos De Dios Lo podemos hacer A través de un Devocional Familiar Pero tiene que ser Algo Intencional Tiene que ser Intencional El poder orar De manera específica E individual Por nuestros hijos Y hacerlo De manera constante Como Job Todos los días Y finalmente Qué importante Congregar Nunca va a ser Lo mismo Ver un mensaje Por la televisión O por el internet Que venir A congregar Con tu familia Es poderoso Lo que sucede Cuando tú Congregas Con tu familia Hay cosas Que Dios hace Cuando tú estás En la casa De Dios Escuchando La palabra De Dios Sirviendo Al Rey De Reyes Y Señor De señores Así que los animo A ser parte De nuestras reuniones Presenciales En todos nuestros Locales El próximo Fin de semana Que tengan Una semana Maravillosa Dios los bendiga Y Dios los guarde